Hola, ¿cómo están? Ya estamos de Madrid, acabamos de llegar, traemos buenos recuerdos de Ámsterdam. Para mí el momento más notable de aquel viaje fue ir al Barrio Rojo, al Barrio Erótico, con mi esposa Silvia y nuestra hija Zoe. Es un recuerdo que ahora atesoro. También, por supuesto, el paseo en bote por los canales. El capitán nos dijo que los canales de Ámsterdam fueron construidos todos por los antiguos holandeses, hace muchos siglos, en el 1500. Y fueron construidos para facilitar el comercio. Y están todavía ahora cinco pies debajo de la altura del Mar del Norte. Es bastante notable, ¿no? Y yo, que soy un tonto y un ignorante, me pregunto, pero si el mar está cinco pies arriba, ¿por qué no entra el mar? Pero seguramente hay alguna explicación de ingeniería al respecto, ¿no? Ese es un lindo recuerdo, el crucero por los canales de Ámsterdam, ¿no? Pero ninguno supera, en mi opinión, al Barrio Rojo. También fue un momento inesperado y un tanto escalofriante, estar en el Museo de Arte Contemporáneo y ver a esa pareja, un hombre y una mujer, desnudos ambos, mirándose fijamente, con ese aire circunspecto, como si el fin del mundo estuviera cerca, y mostrando sus órganos genitales a todo el público. Un momento que no olvidaré fue, antenoche, a Silvia le provocaba salir a caminar y fuimos a un hotel que quedaba cerca. Y creo que es un Waldorf Astoria, ¿no, mi amor? Y el bar era muy lindo, y atendían hasta la una de la mañana. Y ese fue un momento feliz, saliendo del bar en los canales, besé a Silvia y nos besamos, y sentí que la amaba más que nunca. Era la una de la mañana, al pie de un canal en Amsterdam, y uno, sin embargo, se sentía seguro, seguro, libre y feliz. Es una ciudad muy libre, ¿no? Anoche, en cambio, estábamos contrariados porque había perdido Países Bajos, y Silvia me dijo, yo voy a salir a caminar. Y se fue sola, yo por eso la admiro tanto, y caminó 20 o 30 cuadras, se fue lejísimo caminando sola. Y yo sentí que ella necesitaba estar sola, y me pareció genial que saliera a caminar. Hoy, básicamente, ha sido volar, porque nosotros, cuando estamos en Europa, nos despertamos a las 2 de la tarde, hora local, ¿no? El vuelo salía a las 5, salió a las 5 y media, hemos llegado a Madrid poco antes de las 8 de la noche, todavía hay luz y son ya las 10 de la noche. Y, bueno, por supuesto, siempre hay mínimas contrariedades, ¿no? Hay que tomarlas con buen humor, yo no estoy siempre a la altura, ¿no? Yo había pedido almohadas ortopédicas en nuestras camas, aquí en la suite, no las habían dejado. Entonces, llamo y pido, podrían enviar las almohadas firmes ortopédicas que habíamos pedido, pero vino una señora rubia, que casi no hablaba el español, al parecer la gobernanta, así llamada, y me dijo, esas son las almohadas duras. Le dije, no, esas no son duras, esas son blandas. No, esas duras. Y yo, no, blanda, blanda, toque, es blanda, no es dura. Y yo ahí, en ese momento, pensé que todo es subjetivo, ¿no? Para ella es dura, para mí es blanda, ¿no? Eso se puede incluso aplicar al erotismo, ¿no? De repente ella dice, dura, dura, y yo le digo, no, blanda, blanda. Ella la veía durísima, la almohada, y yo la veía flácida, blanda. Le decía, no, no, pero ella no entendía bien el español. Y hemos estado acá hace pocos días y me dejaron las almohadas duras, firmes, ortopédicas. Y ella, ¿orto qué? Así que terminamos hablando de duras, de blandas y del orto. Se fue y yo dije, esto no tiene arreglo. Pero hace un ratito vinieron. Vinieron dos. Entonces había una que era la traductora, ¿no? Estaba la gobernanta, que no habla español, notable. La traductora, la traductora dijo, acá están las almohadas duras, estupendo, déjelas, por favor. No, les tenemos que poner las fundas. Joder, ¿pero por qué no le ponen las fundas antes de venir? Bueno, pasaron. Los viajes están siempre impregnados o salpicados o minados, ¿no? Son como minas enterradas, que uno tiene que ir sorteando, ¿no? Y a veces te vuela una mina en el pie, ¿no? Como las almohadas, para mí, blandas y para la señora gobernanta, dura, ¿no? Es lo que dije el otro día del arte, ¿no? El arte, una persona puede decir, a mí eso me parece pornografía. En el Museo de Arte Contemporáneo, un hombre y una mujer completamente desnudos mirándose a vista y paciencia de los curiosos. Entonces, alguna persona, digamos, moralista, puritana, cucufata, diría eso es pornografía. Y otra podría decir, no, es arte o es erotismo. ¿Qué sé yo? Todo es discutible, ¿no? Así que, estas cosas uno las tiene que tomar así tranquilamente. No ofuscarse, no exasperarse, no exigir que todo salga bien. Es imposible que todo salga bien. Es imposible. Por ejemplo, cuando llegamos a Ámsterdam, era un domingo por la noche. Había pedido, rogado, implorado, suplicado al hotel que estuviera, claro, un conductor con una camioneta, esperándonos en el aeropuerto de Ámsterdam, ¿no? Era tarde, cerca de la medianoche. Salimos tan contentos, no había nadie esperándonos. Entonces, uno empieza a crisparse, ¿no? A buscar entre todos los conductores a alguien que tenga un cartelito con mi apellido. Pues no había nadie esperándonos. Esto ya nos ha ocurrido antes, no era la primera vez. En ese momento uno tiene que tomar una decisión urgente. ¿Nos vamos en un taxi o esperamos? Pero en ocasiones que yo me he impacientado mucho y que hemos tomado un taxi, después me he arrepentido. Entonces dijimos, Silvia, en estas cosas es mucho más cool que yo. Me dijo, esperemos. ¿Ok? Esperemos. Esperamos. Esperamos, esperamos. Pasaron diez minutos, pasaron veinte minutos y ya cuando habíamos esperado media hora yo le dije, vámonos. Silvia me dijo, mejor llamamos al hotel. Fue una buena idea. Llamamos al hotel y nos dijeron, a ver, voy a hablar con la compañía de transportes, de taxi. Al ratito nos llamaron. No, no, la señora está ahí. ¿Qué señora? Le digo, no hay nadie aquí. No, no, usted está en la puerta tres. Estoy en la puerta tres. Acabamos de salir hace media hora. Bueno, pero la señora me dice que está ahí. Y yo le decía, dígale a él que tenga, no, me decía el señor, no es él, es ella. Y yo de nuevo, dígale a él y él, no es él, es ella. O sea, tonto y más tonto. Y yo, pero si no hay nadie, esto no es acá y nadie tiene un cartelito. No había nadie. Pues, ¿qué creen? Apareció de pronto una mujer grande, voluminosa, de tacos en punta, con una pizarrita que decía Mr. J.M.B. Por fin, ¿no? Le digo en inglés. Hemos estado acá esperando media hora. Hemos tenido que llamar al hotel. Usted no ha llegado a tiempo. Este es un servicio caro. Usted tiene que esperar a que nosotros lleguemos. No nosotros esperar la cuarenta minutos. Y ella me miraba, pero no, no se gastaba mucho en discutir, ¿ah? Y me decía, no, yo he estado acá todo el tiempo. Yo decía, no nos tome por tontos, señora. Usted no ha estado acá. Si usted hubiera estado acá, yo estaba a cuatro pasos, lo hubiera visto. Hemos buscado por todas partes y usted no estaba. No, yo estaba acá, yo estaba acá todo el tiempo. Usted debe ser que usted es ciego, miope, tonto, lerdo, ¿no? Pero usted no me ha visto, yo estoy acá. Yo pensando, en serio, usted estaba acá y yo también estaba acá. Y no nos hemos visto y usted mostraba. No, es que yo estaba sentada ahí en el café. Esa fue su primera mentira. Ah, ya, o sea, cuando usted espera a los pasajeros, usted se sienta en un café, no muestra la pizarra y usted espera que el pasajero sea vidente, pitonizo, clarividente, ¿no? Entonces el pasajero no ve a una persona con un cartelito que diga Mr. Jaime Bailey. Y el pasajero tiene que adivinar, a ver, a ver, a ver, telepáticamente, esa es la conductora. Todo esto en mi inglés precario y en su inglés rudimentario, ¿no? Yo pensé que era holandesa. Holandesa, holandesa, mis cojones, era boliviana. De pronto yo les decía a la chica, no, joder, claramente no me ha mentido, porque no ha estado ahí en el café tomándose una cerveza. Obviamente ha llegado tarde, ¿no? Entonces ella nos dijo, bueno, señor, y de pronto hablaba español. Qué papelo, ya estábamos en la camioneta. Bueno, bueno, me dijo, sí, yo llegué temprano, pero fui al café y me distraje y no, no mostré la pizarrita. Ya, ya, no pasa nada. Le dije, ya estamos en Amsterdam, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces cuando llegamos al hotel, se llevaron la maleta, las chicas fueron entrando y ella se me acercó. Ella no esperó que yo le dé una propina. Le di una muy buena propina porque soy una buena persona. Y porque yo le doy propina hasta a mis enemigos. No sé por qué, pero yo soy así. Yo le doy propina a los que merecen la propina y a los que no la merecen le doy más propina para que dejen de odiarme. No me gusta tener enemigos, entonces voy comprando a todo el mundo. Saco billetes de 10 dólares, 20 dólares, 20 euros, pim, 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 pim. Entonces me abren las puertas, ¿no? Cuando le di un billetito grande en euros, le dije, no pasa nada, tranquila. Entonces se fue a sentar a una cafetería, se distrajo, somos humanos, no hay rencores, encantado. Y entonces ella me dijo, le cambió la cara, ¿no? La propina la ablandó y la propina la hizo decir la verdad. Y me dijo, mil disculpas, pero estoy indispuesta y tuve que ir al baño y ahí me quedé. Yo ya no le dije, coño, realmente estará muy indispuesta para estar media hora en el baño, ¿no? Pues ya eso era indelicado. Le dije, bueno, no hay problema, estas cosas pasan, ¿no? La próxima vez quizá puedes dejar a alguien con un cartelito que diga, el señor Jaime Bailey, la conductora lo está esperando en el baño de mujeres, en la puerta 3, y entonces yo voy y espero a que salgas del baño. Pero ya eso era mucho decirlo, ¿no? Quiero decir, estas cosas pasan, ¿no? Llegas a Ámsterdam, nadie te espera por la conductora, o está en un café, o está en el baño, o ha llegado tarde. No sabemos cuál es la versión real. Lo que sí sabemos es que la primera versión que nos dio era completamente inverosímil, porque no había estado ahí cuando salimos. Y la gente te miente. Como me han mentido también en el canal de Miami que propala mi programa de televisión. Joder. Me tomé esta semana libre, me correspondía por contrato. En el verano allá en Estados Unidos, yo siempre me tomo una semanita en junio, una en julio, y una en agosto. ¿Por qué? Porque nuestra hija Soda está de vacaciones en el cole y podemos viajar con ella. Muy bien. Porque además hace un calor mortal en Miami. Entonces yo podría haber puesto repeticiones de cinco programas, ¿no? Ya emitidos, porque es algo que hago generalmente, pero me esmeré. Recorrí la milla extra, y junto con mi editor elegí los mejores videos de mi canal personal, de nuestro canal personal de Silvia y de mí, de este canal personal familiar. Es decir, que yo le estaba cediendo a Mega, a mi programa de Mega, algunos de los mejores videos caseros grabados en este canal. Le di instrucciones a mi editor, tal día, tales videos, con tal tiempo, en este orden. Todo estaba clarito, ¿no? Lo deseditamos, todo. ¿Qué creen ustedes? ¿El lunes salió el programa como debía salir? No salió. Debía salir, por ejemplo, el video sobre Shakira, que nos encontramos en un vuelo de Iberia, y que yo la masacré con flatulencias y ventosidades, y que ella echaba un perfume Dior para neutralizar el aire de hondo. No salió. ¿Por qué no salió? No salió. No sé por qué no salió. Pusieron otro video. Al día siguiente, pusieron de nuevo el video de lunes que no debía haber salido. O sea, ya parece una conspiración, ¿no? Entonces, yo me entero por otra gente que me dice, Jaime, ¿pero por qué estás haciendo esto? El lunes han sacado un video tuyo hablando de Laura Bosso, y el martes han sacado de nuevo el mismo video. Y eran unos videos largos, que tomaban, no sé, casi 30 minutos. Entonces, mando mails a mi editor en media, le digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué están saliendo los videos equivocados? Por supuesto, él no asume responsabilidad. Él me dice, yo hablé con el Master Control, fue un problema técnico. Siempre es un problema técnico, ¿no? ¿Verdad? La gente no te dice, bueno, fue mi error, puse el video equivocado. No, la gente te dice, es un problema técnico. La sellada se fue a negro, se echó a perder el sistema, tuvimos que poner cualquier cosa y elegimos ese. Que es una explicación, por una parte inverosímil, poco creíble, y por otra parte, perfectamente inútil, porque el daño ya está hecho, ¿no es cierto? Porque no pusieron los benditos videos que tenían que poner. ¿Por qué? Porque no, sabe Dios. Nadie te da una explicación honesta y persuasiva. Yo metí la pata, yo me equivoqué, yo puse el video equivocado, te pido disculpas. ¿Qué es lo que Silvia y yo echábamos de menos? Simplemente que, por ejemplo, al llegar a Ámsterdam, la señora conductora boliviana nos dijera, mil disculpas, vengo llegando tarde, tuve un problema de salud. Y ya, si te dicen mil disculpas, vengo llegando tarde, listo, no pasa nada. Pero si te dicen, no, pues yo he estado acá y usted no me ha visto, usted es tonto. Y luego llamas, hablas con los editores de mi mamá, y te dicen, no, no, fue un problema técnico, fue un problema técnico. Todo es un problema técnico, ¿no? La vida es un problema técnico, ¿no es cierto? La vida. ¿Por qué? Porque también vas a ir a negro, al final de tu vida vas a negro. Ir a negro es cuando la pantalla se pone completamente negro, ¿no? Y la muerte es ir a negro, ¿no? Pero antes de ir a negro, por lo menos tratemos de que las cosas fluyan sin tantos sobresaltos, o de que el campo no esté tan minado. Para terminar. En una nota más azucarada. Porque además ya queremos ir a comer acá cerquita. Antes de irnos de Amsterdam, y ojo, no dije el hotel en el que estábamos, porque Silvia me lo había pedido delicadamente. Me dijo, por favor no digas que estamos en el Intercontinental, Amstel. Amstel se llama El Río. Porque va a venir alguna gente y tal. Entonces le dije, no, no, y yo no dije. Pero igual decidí un amor. Nos trajo galletas y chocolates. Ella se llama Deciré, es peruana americana, y vive en Vazenar, un suburbio de La Haya, a 30 minutos de Amsterdam. Bueno, hace dos años vive en los Países Bajos. Su padre, Oscar Moreno, le manda un gran abrazo, don Oscar, y que se recupere y que se mejore. Tiene 73 años y ve estos videos en nuestro canal de YouTube y le encantan. Un gran abrazo. Y lo mejor está por venir, querido Oscar Moreno. Y también me dice, Deciré, tan encantadora, que su cuñada venezolana, Marielis, también no se pierde en nuestros videos caseros. Un encanto, esta chica. Un encanto. Gracias, Deciré. Nos dejó estos chocolatitos. ¿Se ven? Y nos dejó estos waffles. Y unas galletitas de naranja y unos quesos Gouda. Gracias, gracias por el cariño. Y también quiero agradecer, nos han dejado acá una nota muy linda, a Joyce Guevara, y a Adrián Merino. ¿Recuerdo bien? Sí, Moreno. Joyce Guevara y Adrián Moreno. Ellos van a tener un bebé acá en Madrid, muy pronto, se va a llamar Luca. Los conocí hace pocas semanas en una firma de libros en Miami. Una pareja encantadora. Creo que ella es peruana y él es argentino. Y les deseo toda la suerte del mundo a Joyce y a Adrián. Una encantadora pareja. Y espero algún día conocer a Luca. Y suerte en el parto. Y que Luca traiga a su familia, a vuestra familia, toda la felicidad y todo el amor del mundo. Todo el amor del mundo para ustedes. Muy bien, pues ahora nos vamos al restaurante italiano. Hemos reservado las 10. Son las 10 y 10. Vamos a ver si hay suerte. Seguimos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!